que vamos a comer las cosas más ricas y más baratas. El bacalao, no solo comen bacalao, comen lengua de bacalao. ¿Por dónde empiezo? Miren el tamaño de esto, por favor, es el tamaño de mi cara. Hay una cerveza rosada, quiero probar la cerveza rosada. ¡Holi, holi, hola, chafamilia! Soy Debbie. Hoy tenemos un nuevo vlog en el que vamos a comer las cosas más ricas, donde las pueden encontrar y más baratas. Así que, bueno, en la ciudad de Porto, que es donde estamos. Así que estén atentos y continuemos con este vlog. Estamos paseando, caminando, estamos con María y Bruno por allá. ¡Saluden! Y vamos a caminar y simplemente probar un poco de las cocinas típicas que hay para comer por acá. Ver la ciudad desde T. Desde el ámbito más bonito creo yo, que es caminando con mis patitas. Así que nada, acompáñanos. Brother, ya comenzamos ya. Ya comenzamos. Todo es su vida en esta ciudad, Santo Cristo. Bueno, ellos están también bien preparados. Solo están en zapatillas. Este era el mercado, pero ahorita lo están renovando. Vamos a tener que ir al mercado temporal por ahora. Han relocado, relocacionado. ¿Está lloviendo? ¿Está lloviendo? ¿O qué es eso? Se viste. Agua de... Ahora nos van a llevar a probar un rico pastel de nata porque el que probamos era solamente del hotel, del desayuno y no estaba muy bueno. Dicen que tiene que comerse caliente. Así que vamos a probar el verdadero. Ya vamos al mercado temporal, está al lado de un mall y nada, vamos, Bruno y Jaime están acá. A ver, vamos. Vamos al mercado. Ay, miren, así era el mercado antes. Qué bonito. Así pues sí. Bueno, donde está la comida, donde está la comida. Bueno, el mercado temporal parece un supermercado. Está bonito. Está bonito. Pero cada uno es un... Cada uno es un puestito. Ah, me muero. Qué profesionalismo. Muy bien. El bacalao, no solo comen bacalao, comen lengua de bacalao. Sí. Lengua de bacalao, que está aquí. Lengua de bacalao. Comen eso y qué más comen, su vejiga. Vejiga. No sabían siquiera que el bacalao tenía guacalao, he dicho guacalao. El bacalao tenía vejiga, pero aparentemente eso se come. Se come todo. Tienes aquí la cara. Bueno, al menos, la cara. Sí. Bueno, no desperdicien nada del pez, es lo que puedo decir. No se desperdicien nada. Pues ahora sí vemos una zona que me gusta, los quesos. Yo amo los queillos. Los queillos. Sí. Queillos. Queillos. Queillos de todo... Es el más conocido que es... De ovela. De ovela. De what? Queijo de serra. De serra. Es el queso de la montaña. Queso de montaña. De una montaña de ceja. De ceja. Es en castelo branco. Es el equivalente al queso serrano y está hecho plenamente de leche de oveja. Pero esto aquí es hecho con una cosa que llamamos de cargo. ¿Cargo? Cargo. Que es una planta. Está hecho con una planta. O sea, este queso es totalmente vegetariano. Apto para vegetarianos. Sí. Para veganos también. Para veganos no, porque tiene leche. Ay, me fregaron, es verdad. Esta planta aquí. Está hecho con esta planta. Con la flor de esta planta. Que va a cuayar el leche. Y encontrando chocolates. ¡Bam! Perú serving realness. Gracias. Gracias Costa Rica, Perú. Tanzania, Nicaragua, Colombia. Gracias Perú. Ahora hemos venido a Casa Guedes. Ahí está María peinándose. Y aquí es uno de los lugares más conocidos para comer en Porto. Porque tienen un sándwich de ciervo. ¿Con queso? ¿Puede ser con queso o sé? Puede ser con queso. No sé. ¿Con qué lado subir nosotros? Mejor quién. Sin queso. Sin queso es mejor. Porque María sabe. ¿Sabe? María sabe. Yo lo sé. Yo lo sé. Te digo, sin queso. El queso es muy fuerte. Sí, el queso es muy fuerte y va a apagar el sabor. Sí. Y es muy conocido este lugar. Usualmente como a la hora de almuerzo se repleta. La fila llega hasta allá, no saben. Pero hemos venido un poco temprano. 11 y 21. Es como una especie de brunch. Y les voy a contar qué tal este sándwich de cerdo o de ciervo. Cervo. Cervo. Me equivoqué. No era ciervo, era cerdo. ¿Por dónde empiezo? Miren el tamaño de esto, por favor. Es el tamaño de mi cara. ¿Te parece grande? ¿No has comido la frastecina? Es enorme. Después. ¿Y esto? Es muy simple. Es fácil. Como diría yo. Delicioso creme, delicioso. Delicioso. Te siento el día siguiente a Navidad, donde te comes... El pavo recalentado. El pavo, pero este es el cerdo. Está buenísimo. Muy jugosito, jugosito. Esta casa es tan famosa por esta receta, que le han ofrecido 500 mil euros. Les ofrecio por esta receta y dijeron que no. Y hace poco les han hecho otra propuesta. ¿De cuánto era? Un millón. Un millón. Y todavía no estamos bien contentados. Aún no sabemos. Pero la gente está intensa. La que quiere comprar y acá no venden, hermano. No venden, porque la receta es secreta. Este lugar dice que siempre, si vienen a Puerto, es una parada que tiene que ser para comer este pan. Con cerdo que está... Comer es llorar por más. Comer es llorar por más. Entonces, llora entonces, Jaime. Llora. Ahora hemos venido aquí y nuestros amigos le van a recomendar a Jaime el vino ideal. Quiero un vintage. Quiero un vintage. Quiero un vintage. O sea, realmente son mega vintage porque hasta polvo tienen. Esa botella de ahí cuesta 850 euros, 300 euros, 600 euros, 750 euros. Está cara la cosa. Y ahora vamos a probar un buen pastéis de nata. Porque se dice pastéis de nata. Son estos de acá. Vamos a probarlos. Mira, acá se ve cómo lo preparan. Wow. Y el pastéis de nata se come calentito. ¿Caliente? Sí. ¿Tiene que ser caliente? Si no, no son buenos. Tiene que ser caliente. Muy bien. Tienes que te quemar en la boca. Que duela. Porque lo bueno duele. Es el momento. ¿Estás listo, Arnie? Sí. Muy bien. Este sí está rico. Está buenazo. Este sí está bien rico. Tenía razón, tenía que ser caliente. Está delicioso. La masa de hojaldre se deshace, la nata. El perfecto también nivel de dulzor. Vengan aquí a probarlo porque aquí es el más rico. Y cuesta una grana más. No como en pastéis de Belén que te mete en la rata. María dice que no ha comido en otro lugar pastéis de nata en seis años porque este es el mejor. Así que ya saben. Si quieren en Puerto un pastéis de nata, aquí. ¿Sí o no, Telmo? Sí. ¿Sí? Chao, Telmo. Es verdad. Adiós. Aquí ha venido Anthony Burden, miren. ¿Has visto? Ahí está Anthony Burden, ha venido a comer. Vamos a probar la francesinha, que es muy típico de aquí. Y el cachorriño, que es un hot dog, un perro caliente. ¿Esta es nuestra última parada del foodie tour? Sí, si conseguirmos vamos a tentar ir a buscar más un postre. Vamos a ver cómo estamos de tiempo porque en 40 minutos 35 tenemos que estar en el hotel. Pero para coger nuestro transfer para ir al trenciño. Al trenciño. Vamos a comer una francesinha y un cachorriño. 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 Es como un pierrito caliente. Un pierrito caliente. Pero muy pequeñino. Pero pequeñino. Es el cachorriño. Es muy chiquiño. ¿Qué tiene? ¿Queso? Tiene dos longanizas del mercado. Después tiene una mantequilla con piri piri. Pero no es muy picante. Está delicioso. Es mejor que el hot dog ringo. Yo sé mucho de hot dogs. Me encantan los hot dogs. ¿Y este está? Si me veo saliendo de fiesta y todo un cachorriño. Palabajona. Palabajona. Esto es bien difícil que lo encuentren en Lisboa. La francesinha puede ser que lo encuentren. Pero esto es un snack food muy típico de Porto. Entonces realmente Porto es como la capital culinaria de Portugal. ¿No es cierto? Así que si vienen acá tienen que comer todas estas cosas. En todos estos lugares que ellos nos han contado. Todas. Todas. Y mis amigos acá tienen también un vlog de comida. Les voy a dejar su Instagram acá para que puedan seguir. Para que si quieren más tips y que van a ir. Les va a ayudar un montón. Y nada. Sigamos comiendo. Viene la francesinha. Es para personas que no llevan cerveza. ¿Como para mí? Hay una cerveza. ¿Quieres? Hay una cerveza rosada. Quiero probar la cerveza rosada. Me acaban de informar que hay cerveza rosada. Se llama tango. Tango. Viene un tango. Voy a tomar un tango. Fue un epic fail. Mi reto de 24 horas comiendo rosado. Pero ahora voy a tomar una cerveza rosada. Hola, francesinha. ¿Esto es mitad? ¿Esto es media? Sí. ¿Media para quién? ¿Para un gigante? Y miren lo que llegó también. Mi cerveza rosada. No es broma que esta cerveza es rosada. Miren, encima sé que es rosada. Por fuera parece roja, pero no. Es rosada. ¿Qué es todo lo que hay acá? Acá hay... Todo Portugal está metido en un plato. Todo lo que hay... Jamón, queso, longanizas, salchichas, carne de cerdo. ¿Qué más hay? Quino, vino de porto, vermú, queso, tomate, caldo de... Patatas. Cerveza. Cerveza. Carne de vaca. Carne de vaca. Tiene todo. ¿Qué tal? ¿Está bueno o no? Muy bueno. ¿Está muy bueno? Es muy vegana. Es muy vegana. Es un reto, ¿eh? Una especie de lasaña de muchas cosas. Puede ser. Un pastel de lasaña de cosas. Como pueden ver, el portugués come muy light. Muy ligero. Pero no, hablando en serio. Comen no tantas veces al día, pero en buenas cantidades y comida bien pesada. Lo que sí, deliciosa. Ahora creo que vamos a tener nuestra última parada y de ahí así hay que regresar a este hotel. Última parada así mega veloz, porque los tres minutos antes de llegar al hotel, el postre. Miren todo esto. La especialidad de la casa, la seminarista. Ahí está, seminarista. ¿Qué es? Es un hojaldre. ¿Hojaldre? Tiene un glace de azúcar con canela, pero no vas a notar... Glace de azúcar con canela, a ver. Dulcecito. Si van a comer ese postre, tienen que comerlo acá, porque aunque lo inviten en otros lugares, es un desastre, dicen. Así que tienen que comerlo aquí. Bueno, ya estamos camino a la estación. Como han podido ver, es un montón de información de un montón de lugares deliciosos donde comer. Ha estado Delhi, Delhi, Delhi. Súper recomendable hacer un tour por estos lugares y lugares donde los locales recomiendan. No los spots turísticos donde sacan un montón de plata, sino los lugares donde está la comida más rica, a mejor precio y la mejor de la ciudad. Así que les den los datos, si ustedes lo han escuchado aquí, de la boca de los mismos porteños, portiños. Los portiños. Así que nada, espero les haya gustado. No olviden dejarle un like a este video. No olviden suscribirse al canal haciendo clic ahí abajito donde dice suscríbete. Los invito a seguir nuevamente a mis amigos María y Bruno. Los pueden encontrar en este Instagram por acá. Tienen un montón de artículos increíbles donde se come. Están en inglés y en portugués. Así que si es que no entienden portugués, no se preocupen. También es en inglés. Y nada, en este momento nos dirigimos a la estación de tren porque vamos a tomar nuestro tren para ir a Lisboa, que es la siguiente parada de la Nemia. Nos vemos en el siguiente video, mis bebidas. Y nos vemos con la ocupación. Bye. Te voy a tomar mi foto a este momento. ¿Cómo apago esto? No quiero grabar esto. No quiero grabar esto.